¿El Aldo dónde está? ¿El Aldo, el Aldo? Crímenes por encargo, extorsión, cobro de cupos y venganza, han teñido de sangre las calles del Callao. En cifras, para la policía, el estado de emergencia en el puerto ha tenido resultados, pues se ha logrado la incautación de 537 armas, se ha desarticulado 202 bandas delincuenciales y se han detenido a más de 3.000 personas por diversos delitos. Sin embargo, para los chalacos no ha sido suficiente. Y todo parece indicar que el estado de emergencia en el Callao continuará. Según anunció el primer ministro, Fernando Zavala, esta será una de las medidas que tomará el gobierno como parte de su lucha contra la delincuencia. Las primeras medidas de gobierno, estamos por ejemplo procediendo a declarar, a procurar el estado de emergencia en el Callao y ya hemos programado un consejo de ministros para el próximo jueves 4 y ahí lo que queremos revisar es ya, con los ministros juramentados y sentados en sus despachos, plantear cuáles son aquellas medidas que tenemos que implementar a los 100 días. Buscamos de inmediato reacciones de los chalacos ante este anuncio. Bueno, yo pienso que está bien, ¿no?, para estar más seguros acá en el Callao, ¿no? Uno no puede salir con la familia a ninguna parte porque está inseguro, ¿no?, ni siquiera para comer a la calle porque ya tenemos que comprar al pollo a veces, ¿no?, que a los chicos se les antoja irnos a la casa a comer por más seguridad. Sí, todo igual. La gente tiene que salir cuidando su casa, pero aún así, con gente dentro de su casa, usted ha visto que hay casos que entran y te raptan, inclusive. Yo no he sentido nada de policías que hayan venido, no, no, no. ¿Y cómo es la situación? Ah, hay la situación bastante delincuente, roban aquí, roban acá. Todos los encuestados se mostraron de acuerdo con la medida, pese a que la mayoría coincidió en que los asaltos continúan. La empresa ha echado de emergencia porque todos los días estamos peor, acá a rato hay muertos, balas. Salgo a veces por mi azotea y veo que asaltan de los... Estos taxis, estos son rateros. ¿Los taxis? A la rancha, lo tiran al suelo, nadie hace nada. ¿Usted cree que puede mejorar con la ampliación de este estado de emergencia con más policías en la calle? Sí, 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 sí. Para mí que sí, porque ahorita la verdad la cosa es, antes de eso había bastante, ahora ha bajado. Cabe resaltar que esta medida anunciada por Zavala se da en medio del pedido del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, que el estado de emergencia no se extienda hasta septiembre, porque las inversiones en el puerto se habrían visto afectadas.